Alejandro, bueno, recién termina la sesión, esto que ustedes venían pidiendo ya hace un tiempo, la creación del lente autárquico para el proyecto del Cielo Abierto del Comercio Cielo Abierto. Sí, la verdad que hoy tuvimos una sesión donde se trató la ordenanza que crea al Centro Comercial de Cielo Abierto de Villa Langostura y además en la misma ordenanza se crea lo que sería la figura que va a administrar este Centro Comercial de Cielo Abierto que es el lente autárquico PROEC. La verdad es que es un avance enorme, es un compromiso muy importante, es un desafío para todo Villa Langostura y para los comerciantes, para la Cámara de Comercio, para la actividad pública a través del Consejo y a través del Ejecutivo que estamos todos incluidos dentro de este ente autárquico que tiene como finalidad principal poner en valor el comercio, la actividad comercial de Villa Langostura que como nosotros decimos es la industria de Villa Langostura es el turismo y el comercio es una actividad dentro de esa industria y dentro de las actividades que están dentro de la industria del turismo el comercio a nivel mundial es un atractivo en particular y es muy importante. Entonces para nosotros tener un proyecto que pone en valor la zona céntrica más importante de la localidad a través de intervenciones urbanas que pone en valor y moderniza la gestión comercial de Villa Langostura y que lo haga a través de un organismo que es público-privado donde se alinean los nortes y las acciones tanto en lo público como en lo privado en un solo proyecto nos parece realmente muy importante. ¿De dónde salen los fondos como para poder sustentar este ente autárquico? Bueno, eso es cierto, digamos, todo proyecto después requiere recursos humanos que los tenemos que salir a contratar y tenemos que armar la estructura que va a administrar, que va a trabajar dentro del ente autárquico y los fondos para, digamos, solventar esos costos. En principio lo que está definido dentro de la ordenanza es se va a recibir el provecho de la TISH, de la tasa de seguridad y higiene que pagan los comerciantes, el 50% de las TISH que pagan las habilitaciones comerciales que están hoy dentro del área del Centro Comercial de Cielo Abierto. Para que ustedes tengan una idea, comerciante... ¿Te tributa cada comerciante entonces? Te lo tributa cada comerciante. Esto es lo que... Es por primera vez dentro de un presupuesto municipal una partida presupuestaria de un sector que vuelve para afectarse actividades del mismo sector, con lo cual también lo vemos desde ese punto de vista muy importante. Y para darte unos números, más o menos hay más de 800 habilitaciones comerciales, sacando la hotelería, más de 800 habitaciones comerciales en Villa Langostura. De esas 800 hay 336 que participan dentro de esta área del Centro Comercial de Cielo Abierto. Esas 336 pagan TISH. El 50% de esas 336 habilitaciones son las que se van a llevar son los aportes que va a hacer el Estado al EMPROEC. ¿Estamos hablando de los comercios que afectan Avenida Rayanes? Avenida Rayanes, las dos paralelas y las transversales hasta esas mismas paralelas. Esa sería la primera área del Centro Comercial de Cielo Abierto definido en esta ordenanza. ¿Ya están determinadas las personas que van a trabajar en este ente? No, no. La verdad es que lo que define la ordenanza y lo que arma la ordenanza es crea el ente y crea el directorio. El directorio va a estar compuesto por 4 representantes. Uno de la parte privada relacionada a la Cámara de Comercio, uno de la parte ejecutiva del municipio, uno del legislativo y un cuarto participante que va a salir a elección de los 336 habilitaciones comerciales. Es decir, va a tener participación dentro del directorio del EMPROEC. Los comerciantes estén o no estén dentro de la Cámara de Comercio, que eso para nosotros también es muy importante. O sea, independientemente de la participación que haya dentro de la institución, si estás dentro de los 336 habilitaciones comerciales, vas a poder participar del directorio de este ente, que es Adonoren. Después este directorio tiene que crear el organigrama para poder darle funcionalidad a este ente. Y lo único que crea en esta ordenanza es el primer cargo, que es el primer cargo rentado, que es el gerente del ente. A partir de todo ese proceso que se tiene que hacer ahora en los próximos 90 días, y de salir a buscar quién sería el recurso humano que va a ocupar este puesto, se empezaría a trabajar sobre cuál es el organigrama definitivo y los presupuestos. ¿Hubo algún acercamiento con respecto a la provincia por el financiamiento de este proyecto? Sí, de hecho el proyecto hoy está en marcha gracias a un aporte del Centro PYME de un millón de pesos, que fue lo que aportó para poder lograr este proyecto y que es el convenio original que le da inicio a esta idea, que es el Centro PYME, la Municipalidad y la Cámara de Comercio, que se firmó en octubre del año pasado. Pero en un momento hablábamos de etapas, cada tres meses, un aporte... Bueno, ese millón de pesos tiene objetivos, tiene acciones, tiene un presupuesto trimestral y a medida que se va avanzando en las acciones trimestrales se le va rindiendo al Centro PYME y el Centro PYME nos va aportando el dinero de esa partida presupuestaria original de un millón de pesos. Lo que hay que aclarar bien es que ese millón de pesos no contempla obras de infraestructura, obviamente las obras de infraestructura son de un presupuesto aún mayor, y esas obras de infraestructura van a surgir de este proyecto. Es decir, que una de las actividades importantes que tiene el proyecto es identificar cuáles son las intervenciones urbanas, ponernos de acuerdo en cuáles son las intervenciones urbanas, armar a partir de eso las carpetas ejecutivas y los presupuestos base. Con las carpetas ejecutivas y los presupuestos base, salir desde el nivel municipal, provincial y nacional a conseguir los presupuestos. Por eso se habla de 2016 en la ordenanza. Se está hablando de que todo el proceso del 2015 es proyecto y creación del ente autárquico. Y la responsabilidad del ente autárquico es presentar los proyectos y la necesidad presupuestaria para incorporarla al ejercicio 2016. O sea, nosotros no podemos tener intenciones de conseguir recursos económicos para desarrollar las obras, sino primero logramos que entren los proyectos a los presupuestos municipales y provinciales y nacionales.